José, contanos dónde estamos. En la escuela. ¿Cuánto hace que arrancaste la escuela? Va a ser un mes, Richard. ¿Un mes? Sí, sí. Andabas con muchas ganas de arrancar. Claro, sí. ¿Cuántos años tenés, José? 65. ¿Y fuiste hasta qué grado vos en la escuela? No, primero. ¿En Mendoza? Sí, sí, primero. ¿Eh? En primer grado, después había arrancado y me enfermé y no pude seguir más. Y después nunca más había iniciado, ¿no? Así que era un tema pendiente. Me daba la chica de bombero, me ayudaba una chica de bombero. Ella me estaba dando, pero después como entró a trabajar no me pudo ayudar más. Entonces, ahora decidimos hacer esto. ¿Y cómo vas? Estoy arrancando, pero me cuesta. ¿Un poquito? Sí, sí, me cuesta. ¿Te cuesta? Sí, sí, me cuesta mucho. Pero bueno, buenos profes, ¿no? Sí, sí, bueno. Tanto esta maestra como la otra. ¿Vos directamente no tenías noción de leer y escribir? No, no. Las letras todas las conocía. Pero leer no. ¿Leer no? No, me cuesta unir las palabras. Claro. A mí lo que más me cuesta unir las palabras. ¿Y esto te traía problema, Dios? ¿Ahora relacionarte o algún tipo de trámite? ¿En qué te traía inconvenientes? No, me traía problema. Me traía problema en el carnet. En los otros no. En los otros me desenveño todo. En los otros no tengo problemas. Claro. Por ahí hay cosas. Pero en la licencia te trababa bastante. Claro, me trababa. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo es? ¿Qué tenés que rendir? Claro, ahora se me vence en diciembre el carnet. Ah, me decís que se te vence en diciembre. Y lo tengo que renovar. Pero ya ahora sí me lo van a dar porque ya estoy agarrando viaje. ¿Y para todo lo que era documentación, firmar y más, cómo hacías? No, no. Por eso no tengo problema. No, nunca tuve problema. Para nada. Porque igual cuando me voy de viaje no tengo problema. Conozco toda la Argentina, así que todo. Tal cual. Conozco todas las calles, los carteles, todo. ¿Qué has hecho toda tu vida, José? Sí. ¿A qué te dedicaste? A laburar. ¿Hiciste de todo un poco? De todo. ¿Por ejemplo? Y albañil, pintura. ¿Tu primer laburo? Mi primer laburo fue en Buenos Aires. Conserje de un hotel. ¿Conserje? Sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18. ¿18 años? ¿Recién llegado de Mendoza? No, no. En Mendoza sí, chicos. Después trabajé en... ¿En Mendoza de chicos de qué trabajabas? En la UBA. ¿La UBA? En la UBA. ¿La UBA? Sí, ahí me crié en la UBA. ¿Y en Buenos Aires qué hacías, aparte de trabajar? Sí, trabajaba en una verdulería. No, así. ¿Tuviste mucho tiempo? Sí. Estuve de los 18 hasta los 20. Hasta los 20, casi. Claro. Bueno, y el accidente de hace poquito te tenía entre las cuerdas, ¿no? Eso lo saqué más... Eso es todo. El accidente me fue mal. ¿Y hoy cómo estás? Y ahorita estoy recuperándome la rodilla, que la tengo pelada. Pero, viste, la de RT no quiso hacerse cargo de la rodilla, así que... Así que estamos peleando ahí. En la lucha. ¿Tuviste mucho compañero en viento de los bomberos? Ah, de mis compañeros, sí. Sí, sí, los que me acompañaron fueron los bomberos y mi familia, y mis amigos, digo... Así que en ese aspecto venís bien. No, no, eso todo bien. Y después, ahora, que te ven estar esperando para entrar al lado, ¿cuántos compañeros tenés ahora? Ahora vemos tres conmigo. ¿Pero vienen más? Sí, sí vienen más. Sí, sí. ¿Buen compañerismo? Sí, sí, buen compañerismo. ¿Toman mate? ¿Qué hacés? Sí, tomamos mate. Somos todos grandes. Claro, todos adultos. Todos adultos. Escúchame, ¿son de lunes a viernes las clases? De lunes a viernes. ¿En qué horario? De 7 a 9. De 7 a 9. Ah. ¿Y salís de acá? ¿Te gusta la casita? Sí, a la casa. ¿Y ya volviste a trabajar también? Sí, ya volví. Ya no sabía qué. ¿De a poco recuperando la normalidad? Sí, sí. ¿Vos nos mostrás el aula? Ajá. ¿Ahora tengo que agarrar la bicicleta, no? Claro, ¿te falta eso nada más? Sí. ¿Pasa? No. Acá están mis compañeros.